No le creo una mierda al presidente, ni a los titulares en primera plana Mucho menos a vos influencer, el hijo creer que no te creo nada No le creo una mierda al presidente, ni a los titulares en primera plana Porque ya sabemos que ellos mienten, solo creo que no quiero creer en nada Saltan las chafis disconformes que critican, que se quejan y no junan que al final todo es un tongo Si la corrección política al final es ingeniería social y la cabeza como un bombo Y ya las tengo por el sopi compi, abarcando espacio y tiempo del que no dispongo Lo saben hasta en el Congo, chachara baratas y al final los changos solo buscan chongo ¿Cómo vas a creer en mí? Si yo creo que no creo en vos ¿Cómo creería en algún dios? Because me creas o no, capaz son dos O este Truman Show no acaba nunca, tú no hay no deos Puede que te lo compres y lo haces en Hollywood y todos los padres se la comen por el Facebook Pero los pringos se ven running en el hood y te quedaste atrapado solo por el look No le creo una mierda al presidente, ni a los titulares en primera plana Mucho menos a vos influencer, le digo creer que no te creo nada No le creo una mierda al presidente, ni a los titulares en primera plana Porque ya sabemos que ellos mienten, solo creo que no quiero creer en nada Hay mucha gente decidida a no creerles nada, si su discurso refritado ya no sabe a nada Son solo promesas vacías, mierda desalbada, encapsulada en propaganda digitalizada Que bombardean por doquier en la pantalla o en la esquina Y no hay con qué zafar de toda esa movida, quién es quién de esas caras que están arriba Andas a ver, eh, 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 respiro y ya no sé por cuánto tiempo más seguida en el poder La aristocracia convertida en n-pien, ahogando siempre al que camina y va de a pie Y, C, E, E, E No quieren sumistos o vamos en cana, sueltos por el piso pero cero trama Salen en la red con su mejor cara, firman compromisos, salud a la echada No le creo una mierda al presidente, ni a los titulares en primera plana Mucho menos a vos influencers, elijo creer que no te creo nada No le creo una mierda al presidente, ni a los titulares en primera plana Porque ya sabemos que ellos mienten, solo creo que no quiero creer en nada Tierra una verdad frutada de casa en primera plana Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Suscríbete!